Debido al sismo de 7.1 grados en la escala de Richter del pasado 19 de septiembre, Israel envió a 70 rescatistas para apoyar a México. 25 de ellos son ingenieros. Desde que llegamos estamos trabajando en todo lo que está sucediendo. Lo primero que hacemos es llegar al lugar. Contactamos con las personas más importantes que son los rescatistas, los policías y protección civil que está encargada del lugar. Para ver quién vivía adentro, quién trabajaba, cómo está construido el edificio y ver los principales detalles externos del colapso. El ejército israelí que llegó un día después del terremoto cuenta con 40 años de experiencia en sismos y se encarga de la búsqueda de personas a través de radares que funcionan detectando movimientos y sonidos, como la respiración o el latido de un corazón, para saber si aún hay vida entre los escombros. Primero juntamos a todas las fuerzas de rescate y dividimos en cuatro partes el edificio para trabajar por secciones, porque así es más fácil. Y en cada sección hay un líder de rescate que es mexicano que da indicaciones para que podamos entrar y trabajar. Los israelíes trabajan en zonas afectadas como Álvaro Obregón 286 y Zapata y Petén. Desde que escuchamos lo del sismo, empezamos a organizarnos porque hay muy buena relación entre México e Israel para venir a apoyar. Lo que más nos impresiona de lo que está pasando aquí es el tipo de solidaridad y amor que se ve entre la gente. Saben que hay una necesidad y se están apoyando entre ellos. Primero que nada, somos seres humanos y esto ya se ha vuelto una cuestión universal. Ya no importa de dónde vengamos, de qué religión seamos, qué tipo de personas hay en el mundo. La cuestión humanitaria y de apoyar es una base que nosotros tenemos siempre y son los valores con los que hemos crecido. Por eso queríamos venir a ayudar. Estamos muy felices de poder hacer el trabajo que estamos haciendo. La gente que está en el mundo, es lo que nos preocupa, es lo que nos preocupa, es lo que nos preocupa.